Erasmus Plus es interculturalidad. Es reto, es cooperación. Para mí, Erasmus Plus significa cooperación. Aprendizaje interinstitucional. En mi perspectiva, Erasmus Plus significa empatía. Para mí, la Semana Internacional de Erasmus Plus, a través de la Universidad Pública de Navarra, ha permitido a la Universidad Don Bosco de El Salvador, a través de mi persona, acortar distancias y poder hacer enlaces y eliminar fronteras con otros países con los que ahora podemos trabajar en conjunto. Las Semanas Internacionales que promueve Erasmus Plus en universidades como la UMNA permiten ver todos los beneficios que estos programas pueden proporcionar, pero a la vez representan afrontar un gran reto, que es incluirse en estos procesos. Este programa permite oportunidades. Para los estudiantes la oportunidad de tener nuevas perspectivas y compartir nuevas ideas y conocer nuevas personas. La oportunidad que nos brinda la Comunidad Europea para levantar el aprendizaje de tres estamentos muy importantes, como son los estudiantes, personal administrativo y los docentes universitarios. Erasmus Plus gave me the chance to meet people from all over the world and to discuss a lot of things whether on an academic level or a personal level. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!